Sobre el proyecto de ley para la aplicación de pistolas Taser en fuerzas policiales municipales, el legislador provincial Horacio Bernal, miembro de la Comisión de Seguridad, explicó las implicaciones de este. Y bondades, que es un sistema de avanzada, en todo el mundo se lo utiliza y bueno, hay que capacitar a los agentes para utilizar este tipo de armas. A nosotros nos parece que es un método de disuasión que es muy conveniente utilizarlo porque muchas veces incluso los policías no están en condiciones ni siquiera de sacar un arma frente a un delincuente porque se han dado casos de policías que han disparado y después que están con sumario. El legislador ve con buenos ojos el avance del proyecto y espera su pronta aprobación. Como tiene el examen favorable, calculamos que va a salir por unanimidad. El origen del mismo fue Fuerza Republicana y después lo tomó Vargas e Ignace y nos hizo, lo copió al proyecto, hizo uno muy parecido. Estamos muy contentos porque resulta que el oficialismo está tomando una vez más las iniciativas nuestras.